Buenísimo. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Rabasoli y junto con Paula Caiga y Franco Bispo vamos a estar presentando esta ponencia que se titula Enseñar y Aprender Proyectualidad desde la docencia, de lo presencial a lo virtual. Para eso partimos de nuestra experiencia docente en diversos ámbitos, en el ciclo básico común, en la carrera de diseño gráfico y en la carrera de diseño de imagen y sonido, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, teniendo en cuenta las implicancias de un contexto asignado por una pandemia que no nos permitió iniciar el ciclo electivo 2020 de manera presencial, dado que desde el 20 de marzo rige en Argentina un aislamiento social preventivo y obligatorio que se fue prorrogando hasta la actualidad. Como introducción, nos gustaría mostrar brevemente una serie de imágenes de la Facultad, donde pueden verse escenas cotidianas que hoy en día y en perspectiva extrañamos y revalorizamos a la luz de las dificultades que nos impone este contexto. En esta oscilación que se puede ver entre el caos y la quietud que muestran las fotos, también podemos ver cómo las situaciones cambian y cómo nos vamos adaptando a los cambios que van surgiendo. Para abordar este contexto, nos planteamos una serie de objetivos. El primero, analizar los cambios implementados en torno a la planificación docente y en la migración de contenidos a las aulas virtuales. En segundo lugar, indagar en el uso de herramientas virtuales con la potencialidad de reemplazar las actividades presenciales. Y en tercer lugar, comprender la relación entre docentes y estudiantes, así como también los canales de retroalimentación que comienzan a surgir en esta virtualidad. Para tener un panorama más amplio posible de la situación, en primer lugar es útil considerar las particularidades de la institución para así poder abordar las posibles redactaciones que podemos implementar desde la práctica docente. Pero también tomamos como algo fundamental el contexto edilicio, el contexto educativo, social y económico de la comunidad académica en términos generales. En este sentido, podemos destacar una serie de rasgos de la facultad. Lo más importante es que tiene un carácter público y gratuito, y que es una universidad y una facultad que se caracteriza por su masividad. Solamente en la FADU, según el último censo que se hizo, se encontraban cursando 25.000 estudiantes de grado y 800 de posgrado en todas las carreras de diseño que tiene la FADU en este momento. A eso podemos agregarle la monumentalidad del edificio, como se podía ver en las fotos, su ubicación a la vera del río de la Plata, y la disponibilidad de aulas-taller, que se vuelven un elemento central para entender estos traslados que desde la docencia fuimos haciendo hacia el ámbito de la virtualidad. Desde esta lógica, consideramos al aula-taller desde una doble dimensión. Una como un espacio físico con características propias, pero también como una lógica de trabajo que genera actividades tanto individuales como grupales, y donde la retroalimentación, la metodología participativa y el aprender haciendo son centrales para el desarrollo de las clases. Bien, en estas problemáticas que Ignacio está presentando, estas problemáticas del contexto que estamos exponiendo, nos ubica en la necesidad de tomar decisiones en la indecisión. Un concepto y una sensación compartida entre docentes, y con los desafíos propios de una coyuntura totalmente distinta a la usual. Ante esto, y en primera instancia, cada grupo docente asumió la tarea de explorar nuevas vías y métodos de enseñanza, que obviamente, al tratarse de una nueva experiencia y nuestra primera experiencia 100% a distancia, iniciamos y transitamos las cursadas a prueba y error, revaluando y retomando las dinámicas y las respuestas frente a estas decisiones, en un transitar totalmente vivo. Y en esta exploración, a prueba y error, no dejamos de tener en cuenta una segunda instancia, que es la que sigue, y que es la que tiene relación directa con la inclusión. Tanto desde la comunidad de docentes, como también de los estudiantes, que son como claves en la participación activa de la enseñanza. Y acá es interesante retomar desde la presencia estudiantil, cómo debimos activar ciertas herramientas de inclusión frente a este nuevo contexto, encontrándonos con nuevas y posibles causas de deserción estudiantil. En ese sentido, podemos percibir que esta deserción muta, en estos casos, hacia cuestiones tecnológicas respecto al acceso a internet, a poder disponer de una computadora con software de diseño, que en muchos casos son dispositivos compartidos con otros integrantes de convivencia, y esto sumado a las problemáticas económicas, laborales, y la sobrecarga horaria. Es por esto que consideramos la importancia de tomarse y tomarnos el tiempo suficiente como para conocer las realidades y la realidad particular en cada estudiante en la cual se encuentra, estableciendo un primer contacto con un diálogo desde lo más humano, para poder comprender también quiénes y en qué condiciones están con quienes vamos a desarrollar los proyectos, y así poder plantear esquemas de trabajo más versátiles en función de estas nuevas barreras que pueden aparecer, y contemplando esas cuestiones más personales y hasta personalizadas, que en la presencialidad no se entra tanto en detalle. Frente a esta situación, como docentes nos preguntamos, entonces, ¿cómo reorganizamos las clases en base a este vínculo inicial? Y ¿cómo hacer para que participen activamente de cada proceso y cada opciones que podemos plantear desde la planificación? Y acá es donde nos lleva a transitar por un proceso de adaptación, tanto desde la lógica proyectual, que es esencial para nuestras carreras, y de la dinámica propia de nuestro taller, aula-taller de diseño. Planteándonos acá otros nuevos desafíos, que para que de alguna forma siga estando presente, vivo y reconstruido esas particularidades tan características como es el intercambio colectivo del taller, los vínculos y las experiencias con el campo profesional, la experimentación y el trabajo asociado a diversas materialidades y espacialidades, donde el despliegue espacial es algo clave. La actividad propia de los procesos prácticos, que tienen como eje principal y que además evidencian esa proyectualidad. En relación a esto, nos surge la necesidad de reconfigurar planificaciones, contenidos y enunciados prácticos, y sobre todo también toda la instancia de evaluación por parte de los docentes, donde en la virtualidad se nos presentó la potencialidad de la rúbrica para poder acentuar esos criterios. Y todo ese análisis, o esa adaptación, nos llevó a la incorporación de herramientas web en función de este aprendizaje práctico de las EBEAs de diseño. Acá nos encontramos con todo un universo de herramientas, donde nuevamente tuvimos que tomar decisiones, pero siempre pensando en que tratemos de traspasar esas experiencias proyectuales y no nos resulte, tanto a docentes como a estudiantes, tan abrupto este cambio. Entonces queremos destacar que también para este desarrollo de incorporación de herramientas virtuales, cada cátedra y cada materia contó con total libertad de acción sobre las decisiones e implementación de estas herramientas para reemplazar estas metodologías propias del taller de diseño. Aclaramos también que, desde el punto de vista de los docentes, este conocimiento sobre estrategias y técnicas presenciales sigue y fue, y lo va a seguir siendo muy disímil entre todos nosotros. Según nuestras experiencias, fuimos incorporando, si podés Nachito, volver una atrás, según estas experiencias y miradas e incorporaciones, incorporamos aulas virtuales o campus institucionales que nos funcionaron como espacios reservorios y de intercambio de material educativo, salas de reuniones para que podamos establecer una comunicación sincrónica, donde la posibilidad de encontrarnos con cámaras y micrófonos reproducía este encuentro de comunidades en el aula-taller, mirándonos un poco las caras tanto de docentes como de estudiantes y de las voces que se hacían presentes. Y también migrando contenido de manera audiovisual para que se activen las instancias sincrónicas, como también pizarrones virtuales y plataformas colaborativas, que estos fueron como esenciales al momento de reproducir y recuperar esa lógica de corrección de los procesos creativos que solemos hacer de forma colectiva, como el caso del brainstorming y las enchinchadas o colgadas propias del taller y de la enseñanza proyectual. Como conclusión, esta selección de plataformas nos dio la posibilidad de presentar diversos recursos y contar con diversos recursos multimediales, imágenes, documentos, y nos han resultado bastante eficaces, didácticas y variables en cuanto a las posibles estructuras que reformulamos los y las docentes, como así también los formatos de diseño. Bien. Teniendo en cuenta el análisis tanto del espacio, de lo que es nuestra facultad, y el análisis de la situación particular en la que nos encontramos, nos vemos obligados a la reconfiguración de las prácticas docentes en la virtualidad. El contexto actual impuso la reconfiguración de los canales y modo de relación de toda la comunidad educativa en su conjunto. Tanto docentes-estudiantes, docentes-docentes, y estudiantes-estudiantes se vieron afectadas. Y aquí surge un gran interrogante, que es, ¿cómo nos reconfiguramos en estas relaciones? Comprendiendo que la convivencia y simultaneidad en el dictado de las clases, dentro del ámbito físico habitual, se anula en esta virtualidad. Como también el intercambio con otras materias y la socialización en los espacios de la facultad se ve también afectada. Las relaciones en el día a día, las relaciones intermaterias, tan importantes para el crecimiento tanto de estudiantes como de cátedras. En este sentido, las diferentes redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter, nos permitieron habilitar, con mayor énfasis, una vinculación continua y fluida, posibilitando un acercamiento más directo en la transmisión de información diaria, cotidiana, y potenciando la retroalimentación con el estudiantado. Es importante aclarar que estos canales ya venían siendo utilizados por las diferentes cátedras, por las diferentes materias, dentro del plano presencial, pero su uso creció exponencialmente, se vio intensificado con la virtualidad. Otra de las herramientas que también sirvió para generar, fomentar este intercambio, fueron los foros, espacios comunes de diálogos, no solamente entre docentes y estudiantes, sino también, que esto es lo interesante, entre estudiantes y estudiantes. Se generaron alternativas a la corrección y a la sugerencia que se da comúnmente en el taller. En ese aula, taller tan común para el docente, y ese espacio tan particular para el estudiante. Lo interesante de esta herramienta, que permitió tener la información todo el tiempo de forma visual y continua para el estudiante. Es decir, el foro quedó en ese lugar, no se bajó en ningún momento, entonces la información generó una retroalimentación acumulativa. De esa manera, los estudiantes podían recurrir a ese espacio, pueden recurrir a ese espacio, en el momento que ellos quieran, y pueden responderse situaciones, preguntas, que no solamente le hacen a los docentes, a las cátedras, sino también entre ellos. Esto es un elemento muy interesante. Decía, otro modo de retroalimentación que se intensifica, y varía en la virtualidad, es el recurso de la encuesta. Si bien en la presencialidad es muy utilizada, lo interesante en este momento no es solamente el cambio de soporte, digo, es utilizada porque se hacen encuestas, todas las cátedras tienen como herramienta las encuestas en papel. Acá lo importante no es que pasa a ser una encuesta digital, sino el cambio de pregunta, la reformulación que se realiza, que tiene que ver con el interés hacia el contexto y hacia las particularidades del estudiante. Entonces, la situación personal, la situación familiar, que comentaba en el apartado anterior Paula, entra a ser un elemento muy tenido en cuenta por las diferentes cátedras. Decía entonces que, de esta manera, se considera cada situación particular con mayor versatilidad y empatía posible. Las formas evaluativas también se han modificado, asumiendo la necesidad de enfocarnos más en los requerimientos y los procesos de los estudiantes. Hemos observado cómo en la virtualidad se han potenciado formas diversas de evaluación formativa, sin tener por ello que anular, por supuesto, dejar de lado las instancias de evaluación numérica tradicionales o comunes utilizadas en la presencialidad. Enfatizando de esta manera un seguimiento del proceso del estudiante dentro de las dificultades que implica no poder compartir un espacio físico común y así propiciar un ida y vuelta lo más empático posible. Entendiendo que la pandemia ha generado una situación de tensión e incertidumbre, los criterios formativos se vuelven fundamentales para establecer una retroalimentación que sostenga el proceso de enseñanza y procurando generar un andamiaje sólido sobre el proceso de aprendizaje en la virtualidad. como conclusión determinamos este ampliar la mirada el punto anterior, Nacho ¿qué implica ampliar la mirada? son diferentes puntos tomar en cuenta la situación general del país contemplar la situación del contexto y de cada estudiante capacitaciones docentes por parte de la institución posibilidades de adaptabilidad de las instancias presenciales variaciones en la planificación docente recursos técnicos y pedagógicos de los docentes y para los docentes tener en cuenta los recursos con los que cuentan cada estudiante como también los docentes y también ser permeables a nuevos canales y sus variables en los modos de retroalimentación de este modo el pasaje a la virtualidad deja de manifiesto no solamente la necesidad de formar profesionales sino también de considerar las características y problemáticas tanto de los estudiantes como las particularidades de sus contextos y desarrollo las nuevas prácticas docentes que se desarrollan en el hacer en la prueba y en el error vuelven a centrar la necesidad de construir comunidades donde los docentes podamos intercambiar experiencias y encontrar respuestas a las incertidumbres y desafíos que nos impone por supuesto en este contexto tan particular la pandemia una construcción comunitaria puede plantearse y pensarse en una doble dimensión tanto a nivel intracátedra como intercátedra la complejidad que plantea el contexto en el que nos encontramos y el aislamiento a nivel macrosocial que excede ampliamente de la institución en sí las dificultades de la institución para plantear opciones y la falta de capacitación docente producto de un desconocimiento generalizado de las herramientas virtuales solamente nos han permitido llegar a considerar las cuestiones desde la mera adaptabilidad de los contenidos de las formas hacia la virtualidad para finalizar y de manera no concluyente sino todo lo contrario dejamos más interrogantes abiertos que son esta serie de preguntas en principio nos preguntamos les preguntamos si las herramientas virtuales aceptan las mismas lógicas que aceptan las instancias presenciales los objetivos de los planes de estudios pensados para la presencialidad pueden repensarse en base a los desafíos que plantea la educación durante la pandemia y creo que la pregunta final en la que nos interpela nos genera esta gran incertidumbre a todos que es puede plantearse una retroalimentación entre presencialidad y virtualidad una vez que recuperemos los ritmos entre grandes entre grandes comillas normales en la facultad bien muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias gracias a usted